...voces y las ganas y el amor para ponerle al chamamé Mati y Ema Cisneros. ¿Están listos para gritar? ¿Sí o no? Bueno, esto es el chamamé. Yo soy Mati. Y yo soy Ema. Y esto dice así. Un, dos, tres, va. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y Ema! ¡Y Ema! ¡Cisneros! ¡Zapucaí! ¡Vamos, vamos! ¡Y así comienza la fiesta, así comienza la alegría! ¡Acá estamos una vez más, en Juanillo! ¡Feliz cumpleaños, mi querido pueblo! ¡Sí, señor! ¡Y arriba, mi querido pueblo! ¡Invitamos a las parejitas que salgan a volar! ¡Con este modo Mati y Ema Cisneros! ¡Para mis amigos del puesto del Rosario, que se banquearon toda la noche, che! ¡Para la gente de Piruas también, mis amigos ahí! ¡A los chicos de Soconcho! ¡Arriba! ¡Vamos, muchachos! ¡Y que salgan a volar, las tienen todo el puesto! ¡Y agachemos, 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 agachemos! ¡Esto es el estilo de la tía, los cisneros! ¡Y donde está la gente de Barrancas! ¡Sí! ¡Ahí va el saludo! ¡A la gente de Tortura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, todos! ¡Y marcamos pasines de un lado para otro, de un lado para el otro! ¡Y donde están los hinchas de Barrancas! ¡Y los hinchas de Barrancas! ¡Vamos! ¡Y empezamos a cantar al amor! ¡Empieza sonando burritos y sin giros! ¡Para todas las chicas enamoradas! ¡Empieza sonando burritos y sin giros! ¡Empieza sonando burritos y sin giros! ¡Empieza sonando burritos y sin giros! ¡Empieza sonando burritos! ¡Empieza sonando burritos y sin giros! ¡Empieza sonando burritos y sin giros! ¡Empieza sonando burritos y sin giros! No queremos ni mirar el tiempo, solo congelando es trombozabugay Para los chicos de chicas, Juliana, papá, guantelurre Para los chicos de chicas, Juliana, papá, guantelurre Para Hernán, David, Luis y por Edu, los muchachos Tengo muchos problemas que adormentan, que no me dejan tranquilo y solo Cada vez me vuelvo un poco más loco y usted tampoco deja en subirme Pero cuando ella me llama, olvidamos todo ahí en la cama No queremos ni mirar el tiempo, solo congelar nuestro momento Pero cuando ella me llama, olvidamos todo ahí en la cama No queremos ni mirar el tiempo, solo congelar nuestro momento Y ahí me llamo Querías llamame Tomá Para los amigos de San David, el chico rico Los chicos de la historia de ayer, dice Para los amigos de chicas, Juliana, y querías, llámame Tomá Tomá Para José Cisneros, con mucho cariño y un saludo Para la barra que está tirando fuerte, che ¡Vamos! Y vamos la gente de Socorcho, che Mi amigo Ale Villalda Ahí va el saludo Y vamos a seguirme enganchando Y... ¡Sofu, coi! Y aquí nos botan Hola, chico Hola, chico de san Cisneras Soccerita Para el amigo Juancito Omeras, papá ¿Y dónde está la gente de Juanillo, che? Para todos los amigos que están filmando, hay un saludo de Mati y Eva Cisneros ¡Viva con cariño! ¡Muévete chiquita, muévete chiquita! Vamos a cantar este tema ¡La cabaña, Eva! ¡Y los aves y enganchamos, enganchamos, enganchamos! ¡Y hacemos que no, pasemos y no! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Jugada! ¡El que los sabe, le canta con el Mati y Miros! ¡Y hoy quiero amanecer en una cabaña con tibes, mi honra! ¡Viva con cariño! ¡Y hoy quiero amanecer en una cabaña con tibes! ¡Muévete chiquita, muévete chiquita! ¡Muévete chiquita, muévete chiquita! ¡Muévete chiquita, muévete chiquita, muévete chiquita! Para hacerte el amor Y como dice Y hoy quiero amarte en una cabaña En una cabaña Y en la noche te atraeré Frente a mi ventana Y hoy voy a besarte suavemente Y acariciar con mis manos Todo tu cuerpo ardiente Unito más Unito más Porque quiero Toda, toda, toda ¡Sapukai! ¡Vamos la gente de Puesto! ¡Vamos! ¡Para mi amigo Cristian Dolores! ¡Ahí va el saludo! ¡A la chica de Puesto de Rosario! ¡A la chica de Mati Ema! Y acá hay un celular firmando No se puede transmitir en vivo porque no hay señal Pero se va a subir a Facebook Así que atentos, que van a salir todos Y el grito de los seguidores de Mati y Ema ¡Qué ídolo! Y ahora seguimos con este tema que yo sé que ustedes lo saben Se llama Felice los Cuatro ¿Y cómo dice Ema? Apenas sale el sol y tú te vas corriendo ¡Cómo! ¡Eso! Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo o somos ajenos ¡Y lo canta el colema Cignero! ¡Sapu Caí! ¡Vamos a ser felices los cuatro papás! ¡La copia, el pernet, el hielo, mi voz! ¡Vamos! Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otro tú te vas ¡Tú te vas! No me importa un carajo porque sé que volverás ¡Y lo canta las chicas, las chicas! ¡Y lo canta las chicas, las chicas, las chicas, las chicas, las chicas y las chicas! pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro, yo te asiento el taco, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato. Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas. No me importa un carajo, porque sé que volveré, si conmigo te quedas, o con otro tú te vas. No me importa un carajo, porque sé que volverás, y si conmigo te quedas, o conmigo te quedas, o conmigo te quedas. Y seguimos enganchando. Regalándole más melodía, a todos los chalamet. Regalándole más melodía, o conmigo te quedas, o conmigo te quedas, o conmigo te quedas. Regalándole más melodía, regalándole más melodía, y vamos enganchando, va a cantar mi prima, carnitas y dedos, este título que se llama, y no voy a llorar, ruida. Espero que les guste, y lo gritan, si les gusta, eh. Y hay que lo sabe lo que está conmigo, y no voy a llorar un poquito. Y lo canta la voz de Carmina, la reina, junto a más y más y menos, y el que lo sabe lo canta y dice. No voy a llorar, cuando te voy a partir, trataré de borrar, esa desilusión que dejarás en mí. Y te juro por Dios, que no voy a llorar, si te quieres ganchar, yo no voy a impedir tus sueños de borrar. A un mundo más feliz, con tu besita, lo manejando lo que yo guardaba para ti. Y el grito, para Carlita la reina. Y no voy a llorar por dos, chiquitos, claro que no. A las chicas de esa cancha, ¡vamos! Y no voy a llorar, cuando te voy a partir, trataré de borrar. Esa desilusión que dejarás en mí, y te juro por Dios, que no voy a llorar. Y te quieres ganchar, yo no voy a impedir tus sueños de borrar. A un mundo más feliz, con tu besita, dejando lo que yo guardaba para ti. Y ahora con el permiso de José, nos vamos con este tema, porque el otro tema no me sabía el cierre. Por eso. Así que, nos vamos y quiero escuchar fuerte el grito para la despedida, ¿eh? Y desde ya, les agradecemos. Como dice Ema, esto se titula... ¡Opa! ¡Así! ¡Así! ¡Sá, por ahí! ¡Sá, por ahí! ¡Los vamos, los vamos, los vamos! Le agradecemos a la Comisión de Juarillo, por tenernos en cuenta. Muchas gracias al amigo Rony. Espectacular el sonido, compañero. Le agradecemos a toda la gente que nos esperó hasta este momento. Muchas gracias de todo corazón. No tenemos explicación para decir lo que sentimos. Así que les deseamos lo mejor. Y así nos vamos yendo. ¡Sí, señor! El aplauso final para Mati y Ema Cisneros. Muchísimas gracias, muchachos, por venir a participar de estos 162 años de la localidad de Juarillo. Muchísimas gracias y muchísima suerte también para ustedes.